Hola amigos, buenas tardes, les saludo a su amiga Eva Moreno del Templo Santa Muerte Kansas Internacional Bueno, me han estado preguntando muchísimo que si sigo leyendo las cartas Obviamente el don de leer las cartas nunca se nos va a quitar, siempre vamos a estar aquí con ese don Desgraciadamente no tengo el tiempo suficiente para estar leyendo las cartas a las personas No tengo el tiempo suficiente para regalarles una hora de mi tiempo a una sola persona Cuando son miles las personas que nos llaman todos los días regresadamente Ya hace mucho tiempo que dejé de leer las cartas porque no tengo el tiempo para dedicarles Porque una lectura de cartas verdaderamente bien hecha, una lectura de cartas del tarot Dura por lo menos 45 minutos hasta una hora y 15 Una buena lectura profesional, como me gusta hacerlas a ustedes Porque ustedes se merecen lo mejor Y pues no tengo el tiempo para dedicarles, dándoles la lectura de las cartas Así que no estoy leyendo las cartas Ya hace, yo creo ya, ese tiempo ya pasó Yo creo que ya tengo yo como más de un año que no estoy leyendo las cartas Porque no tengo el tiempo Son demasiados mis seguidores y mis clientes Y no tengo el tiempo para dedicarles una hora a nadie para hacerle una lectura de cartas Sin embargo no, el don de leer las cartas nunca se nos quita Estoy haciendo otro tipo de lectura totalmente gratis Que es la lectura de la fotografía y es gratis Así que si te interesa, mándame tu fotografía Y con muchísimo gusto te estoy dando la lectura de la foto gratis Totalmente gratis Por ahí hay otras personas, muchos otros brujos Que dicen que no les cobran por la consulta Bueno, pues la consulta debería ser gratis todo el tiempo Pero ellos a lo que le llaman consulta Es a contestarte el mensaje y decirte Si, si te puedo ayudar Si te puedo hacer tu trabajo de amarre o de destrucción O de abrir caminos Eso es lo que ellos llaman consulta Y dicen que te la dan gratis Pues debería ser gratis, digo yo Yo siempre les contesto la llamada a las gentes Que ya están listas para hacer un trabajo conmigo Les contesto la llamada yo, no por mensaje Ok, si te contestan por mensaje Obviamente hay algo que ocultar por ahí Tienen que contestarte Dedicarte el tiempo Y darte el respeto que te mereces Se te debe de contestar Ya sea por un asesor Tomarte la información Y luego pasas la información conmigo Y yo te llevo la llamada a ti Te doy el tiempo que tú necesitas Para escuchar tu caso Por medio de la fotografía Y por medio de la lectura de la fotografía Ya decidimos Que ya veo yo donde está tu situación Donde estás parado Que es tu situación Ya te recomiendo yo Que trabajo Te digo yo que trabajo es el que te recomiendo Y ya es usted el que decide Que le conviene o no Mandar a hacer el trabajo conmigo Así que estamos recibiendo Todos sus trabajos Lo estamos aceptando Estamos aquí trabajando 24 horas al día del lunes A sábado Estamos trabajando El único día que no trabaja es el domingo Pero que estamos aquí trabajando Para ustedes Al 100% Somos muchísimos aquí Dentro del Del grupo de trabajo De Templo Santa Muerte Kansas Internacional Nada más Estoy haciendo este video Para dejarles saber Cartas no estoy leyendo No tengo el tiempo Desgraciadamente No tengo el tiempo Para leer las cartas Las consultas Siguen siendo totalmente gratis Yo si Te contesto Tu llamadita Oyes mi voz Oigo todo el tiempo De escuchar tu problema De decirte Que creo yo Que va a ser la solución Para tu problema Que trabajo te recomiendo Y pues ya es usted El que decide La lectura de las fotos Sigue siendo totalmente gratis Mándame tu fotografía Al Whatsapp 316-440-0979 O mándamela Por Messenger Por Facebook Búscame como Templo Santa Muerte Kansas Internacional O como Eva Moreno Búscame Tengo dos cuentas De Facebook Como Eva Moreno Son dos Porque en una Pues ya tengo Los 5 mil Seguidores Que Requiere Y ya no puedo Aceptar más Así que abrí Una nueva cuenta De Eva Moreno Búscame En las cuentas De Eva Moreno Mándame tus Mensajes De Por más Messenger Mándame tu fotografía Se te hará tu lectura De fotos Totalmente gratis Y pues Aquí estoy Para servirte Bueno Y repito Ya no estoy Haciendo la lectura De cartas del tarón Ya no No tengo el tiempo Para hacerlo Para dedicarles Pero Sigo haciéndole La La lectura De las runas Para que No sé si Se me pueda Chequear Que tengo Las runas O La lectura Por medio Del péndulo Si quieren Contactarse Con algún Ser querido Que ya Falleció Y quieren Hacer Preguntas A este Ser querido Podemos Atenderlos Aquí por Medio De Una consulta Por medio De El péndulo Eso lo podemos Hacer Lo seguimos Haciendo En caso De que Las personas Necesiten Ayuda Para conectarse Con Sus seres Queridos La lectura De las runas También La seguimos Haciendo La lectura De las runas Sigue siendo Seguimos Haciéndolo Simple y sencillamente La lectura De las cartas Es muy raro Que la esté Haciendo Ahorita Al agua De solamente De vez en cuando Cuando Se requiere Algo Caso Muy 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 importante Pero realmente No tengo El tiempo Para dedicar Ahorita A una sola Persona A leerle Las Las cartas Del tarot Porque la lectura De las cartas Del tarot Dura Mínimo 45 minutos Hasta una hora Y 15 Así que Bueno Me despido Y ustedes Recuerden Siempre estoy Aquí para ustedes Somos un equipo Muy grande De personas Trabajando aquí En Templo Santa Muerte Kansas Internacional Estamos a tu Disposición Hay números Por todas partes Tenemos un número Gratuito En México Para que llamen Sin ningún Costo Hay números Gratuitos Aquí en Estados Unidos Para que nos llaman De cualquier parte De los Estados Unidos Y del mundo entero Llábanos por Whatsapp 316-440-0979 O 316-285-3745 Números de Whatsapp Agréganos Y llámanos Por cualquier parte Mándanos Tus fotografías Y si te hace Tu lectura De foto Totalmente Gratis Y las consultas Siguen siendo Y seguirán siendo Gratis Señores Señoras Yo si Te regalo Mi tiempo Yo si Te contesto Tus llamadas Obviamente Son miles De personas Señores Tengo gente Que dice Que ha tratado De comunicar Conmigo Hasta por meses Y que ha estado Batallando Porque son Muchísimos Gracias a Dios Son cientos Y miles De llamadas Las que recibimos Diario En cualquier parte Del mundo Pero no te desesperes Sigue llamando Recorda Si las cosas buenas Fueran fáciles Pues cualquiera Las haría Así que sigue tratando Y aquí estoy yo Para ayudarte Recuerda Templo Santa Muerte Kansas Y tu servidora Eva Moreno Trabajamos 24 horas al día Para ti Llámanos La solución A tus problemas Está aquí Con nosotros Y nosotros Te mandamos la mano Amiga Para solucionar Tus problemas Música Música